Hola, yo soy María Fernanda, tengo 29 años y soy de Mazatlán, Sinaloa. Bueno, pues ya trabajo en un grupo versátil ahí en Mazatlán y pues también me gusta mucho el teatro y también lo hago. Yo creo que la ventaja que tengo en este programa es la experiencia que tengo y los cuantos añitos que les llevo a todos. Yo creo que me eligieron porque vieron en mí esas ganas y esa pasión por querer estar en la academia y por querer triunfar. Bueno, pues yo vengo aquí a seguir todos los consejos de mis maestros, de los jueces, a estar al 100 en todas mis clases para dar todo de mí. Bueno, principalmente quiero enorgullecer a mi hijo, a mis alumnos. En cinco años me gustaría estar haciendo teatro musical aquí en México. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.